Bueno, Graciela, nuevo remate, la fiesta para Huacacuró. Me parece lo importante, la concurrencia de más gente. A medida que han pasado los años, se ha ido incrementando. Me parece que una convocatoria interesante. Una convocatoria interesante, sobre todo teniendo en cuenta el cambio que hicimos nosotros, porque el proyecto del que fue el constructor de la cabaña, mi marido, era uno. Y el proyecto mío con mi hija como dueñas actuales de la cabaña es diferente. Así que todo eso tiene un costo que lo estamos asumiendo. Y cada año vamos teniendo más gente y nos vamos afirmando en el rumbo y en el camino que elegimos. Voy a usar algunas palabras que usábamos antes de la nota. Hace cinco años, cuando vine a uno de los remates, Luciana, agazapadita, quietita, mirando. Hoy ya hablando, me parece que es un síntoma importante de la penetración y del compromiso, me parece. Y bueno, es el camino que le vamos señalando a nuestros hijos, que me parece que yo, en la bienvenida que les di en el almuerzo, dije que había que marcar el camino a nuestros hijos para que pudieran seguirlo. Y hablé, además, de que es el año de la esperanza y de la paciencia. Es el año de la paciencia que los ganaderos estamos tan acostumbrados a tener, que le incorporamos en nuestra vida y que le enseñamos a nuestros hijos. La paciencia a esperar la lluvia, a esperar que las ventas sean buenas, a esperar el nacimiento de los terneros y a apostar al futuro. Las felicitaciones y los que andamos en ganadería y los que tratamos de comunicar nuestra tarea con pasión, nos pone contentos que haya gente pasional con esto de la ganadería y que le transmita. Así que, felicitaciones por el evento. Ay, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por haber venido ahí a nuestro evento. Los esperamos el año que viene con más sorpresas. Siempre va a haber una sorpresa aquí.